Hola amigos. No olvides suscribirte a mi canal. Engin Akwureg, que fascinó a millones de espectadores con el personaje de Tahir que interpretó en la serie de televisión Adi Farah, pero molestó a todos con el final prematuro del proyecto, está atravesando el período más productivo de su carrera. El actor inició su carrera en 2005 con la serie de televisión Foreign The Mat, continúa su popularidad con la serie de televisión Black Serpent, Fadmago's Crime What, Karapara Love, Sefirin Daughter, casi finalmente Adi Farah. Engin Akwureg ganó millones de seguidores en poco tiempo, extendió su popularidad fuera de Turquía, y tiene una amplia base de seguidores en el extranjero, se ha convertido en un hombre seguido de cerca en los países árabes. Engin Akwureg, el actor principal de la serie de televisión Adi Farah, fue recibido con gran entusiasmo por la colaboración de la marca Enriad, la capital de Arabia Saudita. Los fanáticos esperaron durante largas horas para conocer a Engin Akwureg en el evento celebrado, en un centro comercial con la participación de miles de personas. El actor atraviesa el mejor momento de su carrera, y sus fans no dudan en crear una fuerte interacción en redes sociales para apoyarlo en cada proyecto.